Y hoy en Noticias de Fútbol, con un gol de Julián Álvarez, el City le gana el Chelsea de Enzo Fernández, en el festejo del título. Así es, como escuchan por la fecha 37 de la Premier League, el equipo dirigido por Pep Guardiola le gana 1-0 el Chelsea, tras coronarse campeón gracias a la derrota de Arsenal 1-0 ante Nottingham Forest. La araña, que entró de titular, marcó un lindo gol para estar dándole el triunfo parcial 1-0 a los campeones de la Premier League. Obviamente que todos teníamos ganas de verlo a Julián Álvarez, que en la semifinal contra el Real Madrid entró 4 minutos y eso le alcanzó para anotar un gol. Hoy nuevamente la araña se hace de un gol y sigue sumando goles a su tanteador y sigue siendo un hombre récord argentino. La verdad que nos pone muy felices el presente de Julián, la araña Álvarez y ojalá que la siga rompiendo en Inglaterra y en el resto del mundo. La joya argentina no para de descoserla y está en boca de todo. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Para vos Julián debería ser el nuevo titular de la selección argentina?